Bien Oscar, en el recorrido diario que hacemos por las calles de la ciudad de Arroyito tenemos la posibilidad ahora de hablar de algo que habitualmente y sobre todo los fines de semana ustedes pueden ver que acompaña el paisaje cotidiano de la costa del Sanaes y que tiene que ver puntualmente al paseo de los artesanos. Le vamos a agradecer a Edith Lanfranchi porque sabemos que está con los tiempos justos agradecerle por la posibilidad de dialogar. Primero que nada, contarle a la gente que ya lo debe haber visto de todas maneras que ustedes están todos los fines de semana acá mostrando sus trabajos. Exacto, buen día primero a ustedes, buen día a toda la audiencia y sí, acá los días domingos estamos con el paseo permanente, el habitual en la época de verano es en la costa del Sanaes, en la época de invierno nos vamos hacia el centro de la ciudad. Y bueno, ahora estamos aparte programando una feria, la primer feria de la costa del Sanaes la primer feria de verano, 16, 17 y 18 de febrero. Ya tenemos más de 75 inscriptos de varios lugares del país va a haber full track, va a haber comidas para disfrutar como hacemos normalmente para la feria de artesanías va a haber espectáculos, así que bueno, justamente estamos acá en la costa del Sanaes estamos coordinando con el secretario de Cultura, Nicolás Moreno bueno, tratando de ultimar detalles, de ver determinadas cosas que son para esta feria. Bueno, importante el hecho de remarcar esto que se viene que no va a ser este fin de semana largo, sino el siguiente porque bueno, imagino también que es una alternativa no solo por ustedes los artesanos, sino por el público en general y que puede ver los trabajos que realiza. Exactamente, en este momento donde la situación del país no es la óptima estamos justamente tratando de hacer, formalizar un poco todo lo que es la economía circular donde están los emprendedores y los artesanos entonces es una manera también de que ellos tengan su puesto de trabajo acá los días domingos la gente viene, participa porque sabe de que es un punto de venta la gente conoce, por ahí a lo mejor no se vende en el momento pero se saca un informe, se saca un trabajo a pedido así que bueno, creo que esto está funcionando por eso es que aún no se ha perdido el paseo así que bueno, esperemos que realmente le sea y siga siendo para todos los artesanos y emprendedores una fuente de trabajo. Bien, simplemente y para tener en cuenta más allá de los domingos que ustedes pueden venir que la gente puede venir y disfrutar para este evento en particular del 16 ¿hay alguna entrada? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo pueden hacer los artesanos también para formar parte del mismo? No, el costo de entrada no tiene ¿Entrada gratis? Es entrada gratis Aquí, aquí en el paseo Exactamente, es entrada gratis la gente va a poder recorrer y además tenemos tiene un pequeño costo para el que expone pero muy bajo la gente de Arroyito la mayoría tiene mi contacto de teléfono así que aún quedan algunos lugares y la gente de afuera todas las invitaciones se han viralizado muchísimo así que por todas las redes sociales así que bueno gracias a Dios creo que va a dar un buen resultado esta feria simplemente pedimos de que el tiempo nos acompañe que estoy segura que sí Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes por siempre mantener informada nuestra comunidad Bien, perfecto Allí en Lanfranchi entonces se empieza a trabajar en lo que va a ser esta exposición esta feria de artesanos de Arroyito y la región que no va a ser este fin de semana que va a ser el fin de semana del 16 de febrero pero se ha comenzado a ultimar detalles o en realidad a diaramar cómo se va a estar llevando adelante esto aquí en la costanera del río Continuamos en Favari 6.50 Gracias por ver el video Gracias por ver el video